Hugo, que es el experto, especialista, nos está alentando de que vamos a poder pronto superar la emergencia. Por eso se están tomando medidas severas en algunos casos, no en general, no estamos parando la economía en general, sí se están tomando medidas precisas por recomendaciones de los médicos. Y él nos está hablando, ojalá y esto sea factible, porque se hacen proyecciones, no hay en esto ciencia exacta, pero de acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. ¿Qué dijiste? A ver, ven aquí, es que esto es muy importante, pero ya nada más termino para decirle a la gente que estamos en manos de ellos y que ellos nos van a decir lo que conviene, buscando el equilibrio, que es la recomendación que estamos haciendo, entre cuidar las vidas, que es lo más importante, y que no se nos deteriore mucho la economía. Los tiempos. Gracias. Perfecto. Como dice el presidente, bueno, aprovecho para agradecer públicamente la confianza que tiene, no tanto en mi persona, sino en la importancia de la ciencia y la técnica de la salud pública en estas decisiones. Así como lo comenta aquí públicamente, es exactamente como él mismo lo refirió, lo que le dijo a los líderes del Grupo G20 hace unos minutos. Ahora, respecto a las medidas de salud pública, estas medidas, uno quisiera hacerlas lo más extremas posibles, es lo que uno está viendo que ocurre en los distintos países. Ya hemos dicho muchas veces que hay algunas de estas medidas que no tienen un fundamento técnico, como el cierre de fronteras y el cierre de aeropuertos. Sin embargo, hay otras, como el reducir masivamente, masivamente, la movilidad social durante un periodo razonablemente corto. Uno quisiera hacerlas extremas, que no se moviera una sola persona de su lugar. Sin embargo, uno se tiene que mantener consciente de la realidad social, y esta realidad social es específica para cada país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!